¡Wepa! Boricua, esto es pa' ti Con los colores de la salsa ¡Qué rico! Mi Puerto Rico Está votado el Boricua en Nueva York El Boricua de Nueva York Está votado el Boricua en Nueva York El Ibarico está votado Está votado el Boricua en Nueva York Cuando un Ibaro se encuentra fuera de su tierra Tiene que sembrar su cultura y su sabor Y a librar su corazón de la pena y el dolor Pero estando en Nueva York Siento que Boricua y Pecha y todo su calor Está votado el Boricua en Nueva York Está votado el Boricua en Nueva York Yo lo busco y no lo he encontrado Está votado el Boricua en Nueva York Boricua, Boricua Está votado el Boricua en Nueva York Y cuando yo tengo frío En Chicago o en el Bronx Me acostó pensando en Ponce Y me roto con mi bandera La bandera puertorriqueña En Orlando se levantó Fira del Fea ya la adoptó Y le sirve de consuelo A todo Nueva York Está votado el Boricua en Nueva York Qué bonita bandera Quinta votado el Boricua en Nueva York Quinta votado el Boricua en Nueva York Ay, qué bonita bandera Quinta votado el Boricua en Nueva York La bandera puertorriqueña Marlon, la bandera puertorriqueña Marlon, la bandera puertorriqueña Otra vez Los colores de la salsa Dímelo del Piano, Marlon ¿Cómo es? Está votado el Boricua en Nueva York ¿Qué bonita de Nueva York? Está votado el Boricua en Nueva York En Miami ya está pintado Está votado el Boricua en Nueva York Está votado el Boricua en Nueva York ¡Vamos a todos lados!